La leyenda cuenta que los árboles son los sabios de la naturaleza. Aquí, en este mismo punto, nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde. ¿Y qué pasa si no regresamos a las 6 en punto, profesor? Mi hijito, se lo lleva el diablo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Silencio! ¡Ayuda!